Hola, ¿cómo están? Soy Graciela Gess, soy IBCLC y estamos celebrando la Semana Mundial de la Lactancia. Bienvenidas por parte de la Asociación de Consultores Certificados de Lactancia Materna de México, estamos ofreciéndoles este ciclo de charlas y yo voy a platicarles acerca de los niveles de apoyo que necesita la madre para tener la lactancia exitosa. Bien, la Organización de las Naciones Unidas generó la agenda para el 2030 e hizo toda una serie de objetivos, son 17 objetivos, y conforman un plan de acción en favor de las personas, del planeta y de la prosperidad. La idea es que haya paz universal, que se acabe con la tiranía y que acabemos también con la pobreza. Ahora bien, la Semana Mundial de la Lactancia es organizada por UAVA y decidieron alinearse a los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque sabemos que el cambio climático y la degradación ambiental son algunos de los retos más importantes que tenemos que enfrentar. Entonces, lo que necesitamos lograr es sanar y proteger a nuestro planeta. Por eso, el lema de este año es Apoye la Lactancia Materna por un Planeta Saludable. Así es que vamos a ver de qué forma la lactancia materna está participando para ayudar a la salud del planeta. Primero, vamos a platicar de cómo los sistemas de producción de los alimentos y nuestros patrones de alimentación van a contribuir tanto de forma positiva como de forma negativa al cambio climático y a la degradación ambiental. De acuerdo a cómo se transporte y a lo que comamos, vamos a generar o no cierta huella de carbono. En el caso de las fórmulas, lo que sabemos es que se genera algo que le han llamado trampa de carbono. Lo que sucede es que la leche de fórmula finalmente está hecha en base a leche de vaca. La leche de vaca, obviamente, necesita a las vacas, necesitan grandes lugares en donde se talan los bosques, grandes pastizales, donde deben comer ellas. Y ahí empezamos con los problemas, porque ellas van a generar grandes cantidades de dióxido, de carbono, y a la vez no tenemos los árboles que tienen que reabsorber ese dióxido de carbono para convertirlo en oxígeno y que los humanos lo podamos utilizar. Por otro lado, ok, se genera la leche, pero ahora se tiene que transportar. Todo ese transporte genera otra huella de carbono y después requiere todo un proceso. Ese proceso de deshidratación también genera huellas de carbono. Y por otro lado, una vez que se suministran, pues se suministran en botes de fórmula y vamos a generar muchísimos desechos. Entonces, dan un dato muy interesante en donde comentan que un millón de niños alimentados por dos años con fórmula va a generar 150 millones de latas. Eso es muchísimo. Ahora, si nosotros lo ponemos en comparación con lo que sucede con la leche materna, lo que sabemos es que para tener leche materna simplemente la mujer necesita consumir alrededor de 300 a 500 más kilocalorías de su dieta. También a veces necesitamos usar extractores y también a veces necesitamos lavar ciertos utensilios, pero esto no se va a comparar con toda la contaminación que se requiere cuando usamos la fórmula. Ahora bien, lo que sabemos es que la leche materna tiene beneficios para todos. En el caso del bebé, lo que sabemos es que va a mejorar su nutrición, le va a dar anticuerpos, por lo tanto, vamos a tener menos infecciones, menos probabilidad de infección de otitis media, vamos a tener un mejor desarrollo intelectual. Y esto es muy interesante porque se ha visto que se genera un mejor coeficiente intelectual que a largo plazo genera niños que se convierten en adultos que tienen un mejor ingreso económico. También sabemos que estos niños va a ser menos probable que tengan obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Estos tres factores al día de hoy, fíjense, están siendo muy importantes porque son los factores de comorbilidad para las personas que tienen o que llegan a infectarse de coronavirus. Entonces, si nosotros prevenimos esto, vamos a estar regalando salud a nuestros hijos, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Y también vamos a tener beneficios para la mujer, va a retrasar la fertilidad, es menos probable que tengamos hemorragias postparto, vamos a disminuir el cáncer de ovario y de mama, y va a ser menos probable que la mujer padezca de diabetes. Por lo tanto, lo que vemos es que la lactancia va a salvar vidas, va a mejorar la salud, va a mejorar el desarrollo social y económico, no solo del individuo, sino de la nación en general. Ahora bien, fíjense, si se amamantara durante seis meses, se podrían evitar 823 mil muertes de infantes y 20 mil muertes maternas por año. Esto es muchísimo. Y el hecho de que no se amamante implica una pérdida de 302 billones de dólares al año. Entonces, la lactancia materna es una de las mejores inversiones para salvar vidas y mejorar la salud, además de mejorar el desarrollo social y económico de los individuos y de las naciones. Por lo tanto, tanto UNICEF, como la Organización Mundial de la Salud, como aquí en México, la Secretaría de Salud, la Asociación Mexicana de Pediatría, y todas las entidades que tienen que ver con la salud, lo que promueven es que se lleve a cabo el inicio temprano de la lactancia materna. Es decir, que llevemos a cabo la hora de oro, que en cuanto nazcan los bebés, se queden con su madre y alimenten y amamanten a sus hijos dentro de la primera hora y que no se separe a la mamá del bebé. Lo ideal es que esa lactancia continúe y el bebé reciba solo leche materna durante los primeros seis meses de vida. A los seis meses podemos introducir los sólidos y de preferencia debemos continuar con la leche materna en conjunto con otros alimentos, incluso durante el segundo año de vida, ya no como el alimento primordial, sino como el alimento que acompaña a los sólidos. Eso es lo que nosotros queremos. Sin embargo, las estadísticas tristemente lo que nos dicen es que solamente el 40% de todos los bebés nacidos anualmente son exclusivamente amamantados hasta los seis meses de edad y solamente el 45% de ellos continúan hasta el segundo año de vida. ¿Por qué pasa esto? Porque las mujeres que quieren amamantar muchas veces no encuentran apoyo por parte del sistema de salud en su lugar de trabajo y en la comunidad. Hace no mucho tuvimos el caso de una mamá que la sacaron de un museo, tristemente. ¿Por qué? Porque estaba amamantando. Falta de conocimiento del personal del museo. Ahora, para alcanzar entonces la meta de que muchas más mujeres logren tener una lactancia exitosa, lo que necesitamos es un entorno propicio para la práctica de la lactancia. Necesitamos protegerla, promoverla y apoyarla, tanto en tiempos normales como en tiempos de emergencia. Ahorita que estamos con el coronavirus más que nunca, debemos tratar de que las mujeres amamanten, no separar a los bebés y que aunque la mujer llegara a estar enferma de coronavirus, si su salud lo permite, no se separe de su bebé y su bebé tenga la posibilidad de recibir la leche materna. Además, tenemos que agregar a esto que no es lo más conveniente que se donen fórmulas cuando hay una situación de emergencia, porque esto al contrario puede acabar con la lactancia materna de muchas mujeres que sí estén amamantando. Y fíjense qué interesante. En este estudio que se hizo en 2016 para revisar la prevalencia del código de comercialización de sucedáneos, lo que revisaron fue quién le sugiere a las mujeres dar fórmula y tristemente los primeros que lo hacen son los médicos. Después de eso está la pareja, después tenemos otro tipo de personal que ya serían las enfermeras o algunas otras personas, pero lo triste es que entonces quienes más deberían promover la lactancia materna muchas veces son los quienes menos están apoyando a esa madre. ¿Y dónde es que se le sugiere a esa mujer? Bueno, podemos ver que el 30% es en los consultorios privados y en los hospitales privados y en las clínicas. Ahí es donde la mujer empieza a recibir los regalos de fórmulas y empiezan a hacerle dudar de que ella va a ser suficiente y va a generar la suficiente leche para su bebé. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Muy interesante porque una mujer embarazada, el 50% de las embarazadas deciden en ese momento cómo van a alimentar a los bebés. Entonces, desde ese momento ellas van a decidir hacia dónde van a encaminar sus pasos. Ellas necesitan poder desmitificar la lactancia, tener información confiable y permitirles escuchar su instinto y actuar en consecuencia. Entonces, la información que debería de tener una mujer que esté embarazada es, ella debe conocer los beneficios de la lactancia materna, debe saber cómo se produce la leche, debe saber con qué frecuencia alimentará a su hijo, cuánto tiempo, debe conocer que el bebé va a tener el horario invertido. Debemos enseñarle la colocación correcta del bebé al pecho, enseñarle cómo repetirlo, cómo manipular a ese bebé, la alimentación que debe de seguir ella, debe saber cómo y cuáles son los signos y señales más importantes de que el bebé está recibiendo suficiente leche materna. También tenemos que enseñarle qué debe de pasar y cómo debe de actuar ella en el momento en el que baja la leche. Y por último, platicar con ella de hasta cuándo puede hacer la lactancia materna. Ahora, el primer aliado en la lactancia materna es el papá. Sabemos que cuando participa el padre se mejora muchísimo el inicio y la duración y además la exclusividad de la lactancia materna. Lo que se ha visto es que si el padre participa, se duplica la posibilidad de que el bebé sea alimentado con leche materna de forma exclusiva los primeros seis meses. Así es que es importante que los papás acompañen a sus esposas a las clases de lactancia materna mientras están embarazadas. Una vez que nace el bebé, ¿qué le toca hacer el papá? Pues idealmente estar informado, brindar contención a la madre, tratar de ser comprensivo, compartir el cuidado del bebé, acompañarla, cuidarla y no tomarse como personal algunas situaciones que pueden enfrentarse en la pareja porque finalmente la adaptación a convertirse en padres no es fácil. Por otro lado, ¿qué pediríamos a las abuelas y a la familia cercana y a los amigos? Bueno, que estén informados, que no nos digan todos estos mitos. Una mamá, recuerdo que me encantó su comparación. Ella me decía que en la lactancia y en la crianza se sentía como si hubiera estado en un carrito, en un juego, en un videojuego y entonces ya hubiera sobrepasado el primer encontronazo que fue conocer a su bebé y empezar la lactancia. Y entonces poco a poco se le iban presentando nuevos retos, ¿no? Y entonces nos van dando toda esta información equivocada y todos estos mitos de es que tienes que tomar cerveza, tienes que tomar pulque, no te puedes asustar. Si tienes algún enojo, entonces la leche le va a hacer daño al bebé. En fin, nos van llenando de información que es incorrecta. Entonces debemos conocer que todos estos son solo mitos y debemos evitar cuando vayamos a visitar a nuestra familia, si está recién temida su bebé, si está recién nacido su bebé. Vamos a evitar contarle las historias de terror. A veces llegan y me toca escuchar como cuentan, ¿no? Es que a mí casi me arrancaba la mitad del pezón. O les dicen cosas, es que a mí me dolía mucho. Hay que dejar que la madre por sí misma vaya conociendo y viviendo y más bien debemos motivarla y fortalecerla y decirle qué es lo mejor que puede hacer por su hijo y ayudar en el cuidado de la pareja lactante o si es el segundo hijo, bueno, pues ayudar en el cuidado del hijo más grande, ¿no? Y también debemos respetar el estilo de crianza porque muchas veces nos topamos con abuelas, tías que llegan y lo primero que le dicen es, ¿para qué te mortificas tanto? Entonces, finalmente yo los cría a ellos con fórmula y ellos están muy sanos al día de hoy. Entonces, tenemos que respetar lo que finalmente cada mujer va a decidir para su propio hijo. Por otro lado, cuando ustedes, cuando las mamás se estén preparando, necesitan constatar y rodearse de un equipo de salud que apoye la lactancia materna porque ya vimos que muchas veces nuestros propios médicos en el hospital les van a regalar la fórmula y eso le da incertidumbre a la mamá. ¿Por qué me están dando fórmula? ¿Será que no voy a poder? Entonces, lo que queremos es que esa mujer esté rodeada de un equipo que tenga conocimientos de lactancia y que al contrario, la eduque, la motive y la apoye para seguir su decisión de amamantar a su hija. Lo ideal sería que promovamos el apego temprano, como ya lo vimos, que promovamos el cuidado canguro y que si el médico, el pediatra, el ginecólogo cree que se requiera, pues deriven a su paciente con un consultor de lactancia. Es muy importante que los médicos trabajen con un consultor de lactancia materna de su confianza y que hagamos equipo para poder dar apoyo a ese binomio. ¿Qué queremos de los hospitales? Lo que queremos es que haya dentro de sus políticas el permiso de realizar el apego temprano, de promover el alojamiento conjunto y que todo su personal reafirme toda esta información básica de lactancia. Todo esto, en realidad todos los hospitales, deberíamos de ser hospital amigo del niño y seguir los 10 pasos para la lactancia exitosa. Entonces, cuando una mujer decida, esté tomando la decisión de dónde quiero que nazca mi bebé, pues deberíamos de investigar si el hospital me va a dar este apoyo y me va a permitir realizar todos estos procedimientos. Y por otro lado, respetar el código de comercialización. Es decir, que en el hospital no empiecen a regalarle a la mujer propaganda de fórmulas o algún alimento que vaya a sustituir a la leche materna. ¿Qué queremos de la sociedad? Lo que queremos de la sociedad son espacios en donde se pueda amamantar. En realidad es muy bueno que nos den un lugar, por ejemplo, en los aeropuertos que han dado en poner el lactario. Es muy bueno, pero yo no puedo pensar en que estoy por abordar un avión y que si el bebé necesita amamantar, tengo que ir corriendo al lactario. Eso no va a ser posible. Yo debo de poder en ese lugar descubrirme, digo, hacerlo sin ser exhibicionista, pero yo debo de poder amamantar en cualquier lugar, ¿no? Es muy bueno que tengamos áreas especiales para cambiar a los bebés, para sentarnos, para relajarnos, para tomar un respiro, pero en realidad deberíamos de poder hacerlo en cualquier lugar. Y por otro lado, respetar los tiempos que la pareja lactante decida, porque es muy común que después de los seis meses la gente empiece a opinar, ¿cómo? ¿Todavía le das leche? Ya está muy grande. Y ahora vienen los mitos atacando la lactancia que va más allá de los seis meses. ¿No será que lo vas a hacer demasiado dependiente? Y le echamos la culpa de la lactancia de todo. Si es un niño inteligente es porque es amamantado, si es muy gordito es porque es amamantado, si está muy apegado a su madre es porque es amamantado, si es inteligente es porque es amamantado. Entonces, en realidad, pues debemos dejar en paz a esa pareja lactante y permitir que ellos tomen la decisión de cuánto y cuándo y cuánto tiempo quieren amamantar. Ahora bien, ¿qué pedimos a las empresas, a los empleadores? Bueno, que respeten los tiempos que requieren las mujeres durante su jornada para hacer la extracción de leche. Tenemos la ley federal en el artículo 170, ahí vienen los derechos de las madres y nos dice que tenemos derecho a dos periodos de media hora para poder extraernos la leche. Y también deberíamos tener un lugar digno para la extracción de leche. No es el baño un lugar adecuado para que me manden a sacarme leche. No, debería yo de estar a lo mejor en una sala, a lo mejor en un cubículo, pero nunca aceptemos que nos manden al baño a sacarnos la leche. Y por otro lado, lo ideal sería, bueno, que en el trabajo tuviéramos un refrigerador en donde pudiéramos almacenar la leche si es que no nos pueden brindar un espacio como un lactario. Yo sé que poco a poco, cada vez en más empresas, está habiendo lactarios, pero bueno, los cambios se van a ir dando poco a poco. Así es que en realidad, como vemos, todos debemos apoyar la lactancia, porque al apoyar la lactancia materna vamos a generar un impacto a corto y a largo plazo en la salud del planeta. Dicen, necesitamos permanentemente abogar por la lactancia materna como una intervención de salud pública que salva vidas y previene enfermedades en la población en general. Pues, muchísimas gracias por haber visto esta charla. Les dejo el directorio de la Asociación de Consultores de Lactancia Materna de México. Ahí tenemos la página, es www.aclan.org.mx. Tenemos en nuestro conmutador, que si ustedes nos llaman, pueden recibir ayuda si es que tienen dudas. Llámenos al 5541-70-8765. Tendremos esta asesoría de lactancia gratuita hasta el 18 de agosto en un horario de 10 a 9 a.m. Celebremos la lactancia y continuemos apoyando. Muchísimas gracias. Se despide Graciela GES. Gracias. 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 Gracias.